Toma, ven quítate la ropa, que la codicia te azota Agáchate que a ti te toca, que hoy te quiero bebé Toma, ven quítate la ropa, que la codicia te azota Agáchate que a ti te toca, que hoy te quiero bebé Toma, ven quítate la ropa, que la codicia te azota Agáchate que a ti te toca, que hoy te quiero bebé Dale bien violento, dale por al lado, lo que yo te hice, hámelo en privado No te pongas loca, ya estoy soltado, hoy te necesito, como cuerralado Yo soy tu patrón, tú eres mi oveja, te arreo cerca, haz lo que tú quieras Tú no sabes cuánto, yo te necesito, me metí en tu cama Yo a mí yo te invito, en el money club, me senté a un lado Tendí un 40, me quedé guindado, me dio abrir los ojos Tú te manifiestas, me envidiendo vueltas, tú eres mi pierna Y te acercaste a mí, con mucha precaución Yo te vi venir, y eso me encantó No te incomoda, yo te quiero ahora Toma, ven quítate la ropa, que la codicia te azota Agáchate que a ti te toca, que te quiero bebé Toma, ven quítate la ropa, que la codicia te azota Agáchate que a ti te toca, que te quiero bebé Le gusta lo que tengo, le gusta el reggaetón Le gusta Louis Vuitton, Gucci, Prada, Armani, Emporio Pero por fuera es una diabla, me gusta flama Pero me gusta el romamelo, nene Me gusta cuando le abarro el pelo, le beso el cuello Y su piel le huele a Chanel Me gusta cuando le muerde el ombligo Se vuelve agresiva, y la cama es una diva Toma, ven quítate la ropa, que la codicia te azota Agáchate que a ti te toca, que te quiero bebé Toma, ven quítate la ropa, que la codicia te azota Agáchate que a ti te toca, que te quiero bebé Lee Economía Encuentro Atamente El Asamble La 鹅